El material que utilizaban para pegar la piedra fue barro. Esto es barro. Esto para mí, señorita, es mi identidad, mi historia, mi cultura. El material que utilizaban la piedra fue barro. El material que utilizaban la piedra fue barro. Estos instrumentos son importantes para mí porque esa es mi cultura, esa es mi tradición. Es que se hicieron con la piedra. ¿Y qué es tu nombre, por favor? José Antonio. ¿Y este lugar? Mi nombre es José Antonio. Este es Teotihuacán. Gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.